El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús, la fe que tenían le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban es para sus adentros. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy vemos nuevamente al Señor rodeado de un gentío, salvo agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Su corazón se deshace ante la necesidad de los otros y les procura todo el bien que se puede hacer. Perdona, enseña y cura a la vez. Ciertamente les dispensa ayuda a nivel material, en el caso de hoy, lo hace curando una enfermedad de parálisis. Pero, en el fondo, busca lo mejor y primero para cada uno de nosotros, el bien del alma. Jesús Salvador quiere dejarnos una esperanza cierta de salvación. Él es capaz incluso de perdonar los pecados y de compadecerse de nuestra debilidad moral. antes que nada, dice taxativamente, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después, lo contemplamos asociando el perdón de los pecados que dispensa generosa e incansablemente a un milagro extraordinario, palpable, con nuestros ojos físicos. Como una especie de garantía externa, como para abrirnos los ojos de la fe después de declarar el perdón de los pecados del paralítico, le cura la parálisis. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante tomando la camilla salió a la vista de todos. Este milagro lo podemos revivir frecuentemente nosotros en la confesión. En las palabras de la absolución que pronuncia el ministro de Dios, yo te absolvo, etcétera, Jesús nos ofrece nuevamente de manera discreta la garantía externa del perdón de nuestros pecados. Garantía equivalente a la curación espectacular que hizo con el paralítico de Cafarnaúm. tenemos urgente necesidad del encuentro sincero y personal con Jesucristo misericordioso. Él nos invita a acercarnos a Él al perdón que Él nos ofrece siempre en la iglesia. Él no se cansa de perdonarnos. y comentaba el Papa Benedicto XVI hoy antes que la sanación extraordinaria de dar la salud al paralítico Jesucristo perdona los pecados. nos parece poco aquí surge la gran pregunta ¿qué ha traído Jesús realmente si no ha traído la paz al mundo el bienestar para todos un mundo mejor sin dolores ¿qué ha traído? la respuesta es muy sencilla atraído a Dios aquel Dios cuyo rostro se había ido revelando primero poco a poco desde Abraham hasta la literatura sapiencial pasando por Moisés y los profetas el Dios que sólo había mostrado su rostro en Israel y que si bien entre muchas sombras había sido honrado en el mundo de los pueblos ese Dios el Dios de Abraham Isaac y Jacob el Dios verdadero Jesús lo ha traído a los pueblos de la tierra ahora conocemos su rostro ahora podemos invocarlo Jesús tú nos has traído a Dios y la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino nos ha traído la fe la esperanza el amor sólo nuestra dureza de corazón puede hacernos pensar que esto es poco pero no nos ha traído Dios a Dios y Dios es todo que más queremos acerquémonos pues con confianza con fe como se encercaron esos hombres que llevaban llevaban al paralítico y que bonito vio la fe de ellos y le dijo al paralítico no le dijo levántate toma tu camilla no tus pecados están perdonados le ha traído a Dios a ese enfermo a ese paralítico eso es lo primero que nos trae Jesús eso es lo único que nos ha traído Jesús como dice el Papa Benedicto 16 nos ha traído a Dios a Dios